La policía es que no puede autorizarlo. ¡Policía! ¡Policía! ¡Señor policía! ¡Por favor! ¡Vengan aquí! ¿Qué es la institución de Amazon? ¿Qué es la institución de Amazon? La institución de Amazon. La institución de hoy, la que la... La se ha organizado, la que la... ¿La hubiese organizado vosotros? Ah, pues es que la que se ha organizado, se ha organizado... ¿No lo hablas? La organizadora ha estado con la policía. ¡Da igual! No la ha organizado la policía. La policía duele visitar, pero no puede... ¿Por qué no la habéis organizado vosotros? ¡Hacabamos de hablar con la policía! ¡Hacabamos de hablar con la policía! ¡Hacaba intentado pegar! ¡Me vas a quedar por caté! ¡No me traen la excepción! ¡Me vas a quitar por caté! ¡Me estoy diciendo de sí! ¡Me vas a quitar por caté! ¡No te pongas agresiva! ¡Aquí es otro punto! ¡Aquí es otro punto! ¡Aquí es otro punto! ¡Vamos a quitar por caté! ¡No te pongas sobre caté! ¡Eso es un decreto! ¡No te pongas sobre caté! ¡Ah, ya no te pongas sobre caté! ¡Eso es una calle! ¡Lore! 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 ¡Pero la gente ha estado aquí! ¡La vez del local... ¡Señor policía! ¡Me han pedido un permiso para un... ¡Nada! ¡Mazón! 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 No, 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 no. ¿Pero qué dice? Se va a provocar. Lo primero que la calle es libre. Claro que es un país libre, para unos más que para otros. No, se ve que para ustedes es más libre, para ustedes es más libre, que puede poner lo que quiera. Además, además que esto dice toda la razón. ¡Fuera! 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 No, por favor. A ver, no, por favor. Ya, pero es que no acaba, no para. La zona a 20 segundos y se les está... Ya no, no, échalo. Por favor, solte. No, ya está. Ya está. Por favor, solte. Por favor. Por favor. Bueno, eso es una manifestación totalitaria. Por favor. Haz pasar, haz gastar mes. Montes. Ya está. Montes, gracias. Vale. Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green de la nación. Es hora de reconocer que la izquierda en España no es más que una máquina de destrucción. Su ideología y sus métodos son una amenaza constante para el bienestar y la estabilidad de la nación. Una sociedad que aspire a la paz, al desarrollo y a la cohesión, no puede seguir permitiendo que esta ideología continúe infectando cada espacio que toca. No se trata de acallar voces ni de negar la pluralidad política, sino de proteger el país de una ideología que ha probado, una y otra vez, que no sabe construir nada positivo. Su capacidad autocrítica es nula. Sus dirigentes se presentan como los salvadores de los desfavorecidos, pero en realidad solo siembran división y resentimiento. La manifestación en Valencia, que se presentó como una oportunidad para que los valencianos expresaran su indignación tras el desastre de la dana, se convirtió en el último show de una izquierda radical que no pierde oportunidad para apropiarse de las desgracias ajenas. Lo que debía ser una ocasión de unidad y solidaridad se transformó en una plataforma de manipulación, censura y violencia. Otro episodio oscuro donde la ultraizquierda, en lugar de solidarizarse sinceramente con las víctimas, no dudó en utilizar el dolor del pueblo para su propio beneficio político. Desde el comienzo, la manifestación ya mostraba su verdadero rostro. Se impuso un filtro ideológico vergonzoso y autoritario. Quienes intentaron cuestionar también la gestión de Pedro Sánchez en la tragedia, fueron acallados y confrontados por radicales, que intentaron echar de la protesta a quienes se atrevían a mirar más allá de Carlos Mazón. Los periodistas de medios no alineados con su agenda fueron expulsados, y cualquier voz que no comulgara con el discurso de la izquierda fue silenciada. Así opera la ultraizquierda en España, bajo el manto de una supuesta defensa del pueblo, desprecian la pluralidad, eliminan cualquier disidencia y actúan con la misma arrogancia que aquellos a quienes critican. Como era previsible, el evento no terminó con censura. De hecho, esto fue solo el inicio. Después de imponer sus restricciones ideológicas, el sector más violento de la manifestación comenzó a actuar con su acostumbrado vandalismo, generando disturbios frente al Ayuntamiento de Valencia, en un acto que pretendía proyectar su narrativa de caos y opresión, siempre apuntando a la autoridad legítima como el enemigo. En lugar de canalizar la ira y el dolor de los valencianos de manera constructiva, los radicales de siempre buscaron incendiar el ambiente, no de forma simbólica, sino literal, utilizando la tragedia de otros como combustible para su agenda destructiva. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Enviar a unos pocos antidisturbios, mal preparados y sin respaldo suficiente, como si fueran corderos al matadero. Ahí estaban, colocados por Fernando Grande Marlaska, sin el equipo necesario para controlar una turba cuya única intención era crear el caos. ¿Fue esto una verdadera medida de seguridad o simplemente un montaje para luego condenar la brutalidad policial? El hijo de puta de Marlaska parece más interesado en permitir que estos actos violentos escalen, generando el caos necesario para que la izquierda radical se presente como víctima y perpetúe su discurso de represión y resistencia. Mientras tanto, en Canarias, las llegadas de inmigrantes ilegales siguen desbordando cualquier capacidad de acogida. Y ahí están, como siempre, los recursos que el gobierno no destinó a los ciudadanos españoles afectados por catástrofes naturales. Miles de inmigrantes reciben un pack de bienvenida financiado con los impuestos de los mismos ciudadanos que ahora yacen bajo el barro en Valencia, que han perdido sus hogares o que siguen contando sus pérdidas tras la tragedia de la Dana. Mientras los afectados españoles esperan, estos inmigrantes ilegales reciben ayuda inmediata y un trato preferencial que refleja la hipocresía de un gobierno que prefiere defender su agenda ideológica antes que las necesidades reales de su propio pueblo. ¿Qué clase de país estamos construyendo si el valenciano que ha perdido su hogar debe esperar, mientras el inmigrante sin papeles disfruta de recursos inmediatos y exclusivos? Pero este patrón no es nuevo. La historia de la izquierda en España es una historia de destrucción, división y ruina. Cada vez que la izquierda ha ejercido el poder, las consecuencias han sido nefastas, y no han hecho más que repetir los mismos errores, una y otra vez, dejando un rastro de pobreza, inseguridad y decadencia. Basta con observar los sistemas de educación y sanidad, arruinados y saturados, la economía estancada y una polarización social cada vez más profunda, todo ello mientras la izquierda sigue defendiendo políticas obsoletas y fracasadas. Lo vimos en la guerra civil, donde no dudaron en desatar una violencia brutal que desgarró al país, y lo vemos hoy, en una versión modernizada, con una izquierda que ataca a las instituciones desde dentro, promoviendo el odio y la confrontación. No nos equivoquemos, esta izquierda radical no es solo un grupo de individuos con ideas distintas, es una amenaza directa a la estabilidad y al futuro de España. Y ahora, una vez más, utilizan la tragedia de otros para avivar su fuego. La izquierda en España no ha traído nada más que destrucción en cada momento en que ha tenido la oportunidad de actuar. La única estrategia que conocen es polarizar a la sociedad, crear enemigos y alimentar la confrontación. El progresismo que predican no es más que una máscara. Detrás de su discurso de cambio, lo que hay es una maquinaria de destrucción que no aporta nada positivo a este país. No tienen interés en construir ni en ayudar, sino solo en afianzar su propia agenda y en minar cualquier forma de disidencia. España no necesita más pruebas. Los hechos están ahí, en cada acto de pluralismo, en cada crisis mal gestionada, en cada ataque a los servicios públicos y en cada discurso de odio que sale de sus filas. Si de verdad queremos un país fuerte, próspero y unido, es necesario tomar decisiones firmes. No se trata de suprimir el pluralismo político, sino de reconocer que esta ideología es una amenaza constante, que lejos de aportar algo positivo, solo sabe destruir. Una verdadera democracia no puede tolerar la violencia, la censura ni la manipulación, mucho menos cuando éstas vienen bajo el disfraz de la justicia social. La verdadera justicia, la verdadera democracia y el verdadero progreso requieren una España unida y capaz de hacer frente a los retos del futuro. Para ello debemos erradicar de raíz a esta izquierda que, lejos de construir, solo sabe arrasar con todo lo que toca. Bueno, pues ya estaría que viva a la madre superiora. Ya podéis venir a insultar, que me la suda.